... 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 ¿Cuánto carreras estaban? Que los camioneros son los hijos de su puta madre, chavo. Estaban ganando carreras y pedí la ocupación a los camioneros por tanta imprudencia que tienen. ¿Tú ibas adelante? Yo iba adelante. ¿Qué fue lo que pasó? Me estaba trepado en el camión. Me estaba trepado. Acaba de pagar cuando chocó el camionero. Me lastimó la espalda. Incluso mi esposa venía conmigo. Trepándome el camión, chocó el camionero. ¿Se paró de repente? No se paró el camionero. No se paró el camionero ni frenó. Me estoy trepando. Pagué mi pasaje. Ajá. Se ocurrió el accidente. O sea, ni frenó el camionero. Ni frenó el camionero. ¿Qué le pasó a la barbilla, señor? En la orilla del 100. ¿Qué fue lo que sucedió? Se metió ese. Se atravesó. ¿Estaban haciendo carreras o normal? Dos carreras. ¿Cuál es su nombre? No sé cómo. Venía muy lleno el camionero. Sí, había bastante gente. Niños. Hay dos niños de tan grave. Los llevaron. Sí, vale. Dale. Gracias por ver el video.